y que tú estás al otro lado del mapa, cabrón, no entiendo cabrón, deja de pelear conmigo, ponte a pelear con ellos que tú estás haciendo van por ahí, van, matado lo veo, está ahí está en la casita del bike station vamos a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!